Vamos a entrar a un parque nacional. En un parque nacional ha llovido mucho. Hoy les estamos vendiendo el paseo del barro, se lo voy a llamar. ¿A quién les gusta el barro? Levanten las manos a los que les gusta el barro. Entonces vamos a andar por mucho barro, pero como vamos a andar por mucho barro hay que ir muy despacito. Van a durar una hora y media, es lo que dura el recorrido, pero vayan despacito, no duran. Ya saben, señor vaya y me le pasa a Mónica. Y por favor, a los que tienen mochila, la compañera que va a revisar.